Cuando tú vas a una exposición o cuando ves una pintura, ¿qué ves? Y lo digo y lo pregunto porque los que no trabajamos en artes plásticas, los que no pintamos, nos paramos muchas veces frente a un cuadro y vemos ciertas cosas, tal vez, seguramente ni siquiera sabemos cómo verlas y cómo sentirlas, ¿no? Pero un artista que lo hace, cuando se para frente a un cuadro, ¿qué ve? Yo siempre lo que les digo es, literalmente, olvidarte de las técnicas y todos esos tecnicismos que aprendes, que tenemos que aprender, olvídate, ¿qué te transmite? Bueno, para empezar, te transmite algo. Si logra transmitirte algo, ya es una obra de arte, muy independiente de que conozcas al artista, que no sepa lo que quiso expresar, no importa, la cosa es llegar a lo más profundo de ti. Así digas, ¡ay, qué horror, guácalo! ¡Ay, qué bonito! Pero cualquier emoción que te pueda transmitir lo que observes, para mí ya es una obra de arte, muy independiente de la técnica, eso muchas veces, aunque muchos artistas no están de acuerdo conmigo, para mí personalmente termina siendo en segundo plano. Bien. ¿Y tú qué pintas? Lo que siento, lo que veo, puede ser desde algo realista, desde un rostro, un paisaje, algo con manchas de colores, depende muchísimo de cómo esté yo, de lo que quiera transmitir. Y a veces ni siquiera es consciente de, ¡ay, estoy alegre! Voy a hacer un solecito que esté alegre. Literalmente soy subconsciente el que empieza a pintar, de hecho muchos psicólogos, por eso los dibujos y las pinturas, lo toman como el mejor diagnóstico, porque ahí eres honesto, las palabras, te puedo decir muchas cosas, pero lo que realmente sientes llega a salir en lo que dibujas, sin importar si sabes o no dibujar. Aunque es un espacio distinto, cuando ves paredes en tu ciudad con murales, puestos por chavos que simplemente tienen un gusto y a veces ni siquiera necesitan estudiar una técnica porque hacen cosas maravillosas, ¿qué siente un artista como tú cuando ves tu ciudad pintada? ¡Ay, se me hace maravilloso! Porque en Celaya ha sido un proceso muy lento el darle impulso al arte, a cualquier manifestación. Entonces cuando yo paso por una pared y veo a chavos pintando, aunque sea la técnica no tan perfecta, pero el simple hecho de que se están expresando y les están dando estos espacios, ¡híjoles! Para mí se ha dado como ciudadana, como parte de esta ciudad, un paso gigante al arte porque ya se está reconociendo, ya se les están abriendo espacios y eso ya es como el principio de muchísimas cosas que hay que seguir impulsando también nosotros. Bien, vamos a cerrar esta entrevista maravillosa donde apenas tenemos como unos cuantos colores de lo que tú haces con dos preguntas. La primera, como mujer, iniciar el proceso de decir soy artista plástica, pinto en una sociedad como la nuestra. ¿Ha sido fácil, ha sido difícil tomar tu postura y declararla de sencillo? Realmente sí lo fue. En algún momento, por supuesto, pues ya sabes, ¡ay, eres artista, te vas a morir de hambre! Bueno, todas las falsas creencias que hay en cuanto al arte. Y pues yo tengo, no sé, como 15 años viviendo del arte, entonces, claro que vives del arte, ¿no? Simplemente es como tú lo tomes. Si te dejas llevar por esos prejuicios, va a ser muy difícil. Pero si de verdad sigues lo que realmente quieres, lo que realmente sientes y lo haces con el corazón, te van a llegar las cosas y van a salir bien.